Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor, talleron sobre mí Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los pelos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré al Jehová que me aconseja Y aún en las noches le enseña mi conciencia Porque está delante de mí Porque está detrás de mí No seré conmovido Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control El control Nunca pierdes el control El control Nunca pierdes el control Againisia Nunca pierdes el control